Muy seriamente, estoy refiriendo a la situación de la calle de la avenida Padre Claret. Vencía, estamos enormemente preocupados por el deterioro que se está produciendo de forma tan rápida, tan acelerada en la avenida Padre Claret. Ya saben ustedes que tuvo el último arreglo del año pasado con los resultados que ahora mismo se están viendo. Recordarán que entonces el grupo popular fue muy crítico por la realización de esas obras en pleno invierno por las dudas que ofrecía en cuanto al fraguado de los materiales y también recordarán que aquel proyecto se modificó sobre la marcha para no renovar la base de esa pavimentación de la losa de Úndigo. Si somos claros, y ustedes lo saben, con la única finalidad de acabar las obras antes de las elecciones. En este momento se están haciendo cartas e intervenciones puntuales en distintos puntos para tratar de averiguar cuál es la causa de la aparición de estos nuevos blandones y los baches. Y en la Consejería de Obras dicen que no hay motivo para optimismo, porque parece que estamos abocados a la realización de nuevas obras e importantes en esa batida. Estoy esperando a que nos hagan quedar los estudios técnicos y cuando estén concluidos pues tendremos que volver a tomar una decisión para tratar el control de la solución. Y también sobre obras, se está trabajando en estos días en la solución... Gracias.